Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta clase de Javascript, ¿vale? De introducción a Javascript. Como veis, aquí me he descargado el Sublime Test, ¿vale? Que es este iconito de aquí. Me lo he descargado, he instalado ya. Y en esta clase vamos a empezar a tocar código, ¿vale? Vamos a empezar a conocer nuestro primer hola mundo y vamos a empezar a programar, vamos, en lo básico. Como veis, aquí tengo la estructura básica de lo que sería un archivo HTML5. Vuelvo a decir, si no habéis visto el curso de HTML que tenemos, sería recomendable que lo vieseis para no perderos, ¿vale? Pero básicamente esto es lo mínimo. Vamos a guardarlo como un archivo HTML. Javascript, ¿vale? Jamele. ¿Vale? Como veis, Sublime ya me colorea las etiquetas, que por eso me gusta usar Sublime Test, porque si usasemos, por ejemplo, el blog de nota, que os comenté que ya se podía usar, se vería todo en negro, ¿vale? Entonces es muy difícil cuando tienes un código más grande seguir donde se abre y donde se cierra cada etiqueta. ¿Vale? Tenemos aquí ya el documento. Lo abrimos con Google Chrome. Esta es la otra pantalla. Aquí lo tenemos. Bien, como veis, lo que he puesto entre las etiquetas title lo escribe aquí, en esta pestaña. Le puse el javascript. Y lo que muestra aquí en la pantalla es lo que se encuentra entre las etiquetas body. Esto es un repaso básico de HTML. Y el h1, como ya sabéis, ya habéis visto el curso, es para los encabezados. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo pondríamos aquí nuestro código javascript? Bien, pues, hay una etiqueta, ¿vale? Que como veis, es igual que las etiquetas de HTML, que se llama script. Aquí, lo que escribamos aquí dentro va a ser todo nuestro código javascript. Como veis, aquí ha aparecido esto, pero a partir de HTML5 ya no es necesario que se ponga. Esto era para indicar al navegador qué tipo de lenguaje es el que se iba a ejecutar. Pero a partir de HTML5, como solo puede ejecutar el javascript, pues no hace falta que lo pongamos. Bien, esto si guardamos, ahora mismo no hace nada porque no le tenemos... Cargamos, ¿veis? Sigue saliendo lo mismo porque no tenemos nada de código puesto. En este primer momento del curso vamos a usar el método alert, ¿vale? Que vamos a ponerle hola mundo, guardamos, y si recargamos vamos a ver qué hace este método. Y aquí lo tenemos. Sale una ventana emergente, ¿vale? Diciéndonos el texto que hemos indicado entre las comillas. Esto es importante si escribimos una cadena de texto siempre entre comillas, da igual que sean simples o dones, ¿vale? Va a funcionar ahí. Guardo otra vez, va a funcionar igual. ¿Veis? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Para que lo veáis mejor voy a ponerlo así. Bien. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues vamos, aquí en vez de hola mundo escribimos hola a todos otra vez veremos y al recargar nos muestra hola a todos. Esto es importante saberlo que si esto solo lo que tenemos dentro lo ponemos dentro del body ¿Vale? Me lo copio Ahí está. Si nosotros ponemos esto aunque sea código javascript pero lo ponemos así sin indicar las etiquetas javascript nos lo muestra aquí ¿Vale? Como si fuese html esto no lo queremos nosotros queremos que nos muestre lo que estamos ejecutando se podría se podría poner porque aquí lo he puesto en el header ¿se podría poner en el body? Sí Aquí tenemos lo voy a mostrar copiamos este mismo código cortamos y si guardamos vemos que nos va a ejecutar lo mismo ¿Vale? Ya nos dice aquí hola a todos y ya aquí lógicamente no aparece bien esto es lo que queremos ahora habrá muchas preguntas de dónde es mejor colocar el script ¿Vale? porque se puede poner al final del body se puede poner al principio se sigue ejecutando ¿Vale? se puede poner en el header tanto al principio como después del title si cremos ¿Vale? guardamos ejecutamos y nos sigue ejecutando igual ¿Cuál es la diferencia? Si lo ponemos en el header el archivo javascript va a cargar antes de que cargue el resto de la página entonces si es un archivo ahora mismo solo es una línea de código pero si es un archivo muy pesado si hay mucho código va a tardar en cargar bastante la página así que mucha gente dice de ponerlo al final del body te carga toda la página web y luego te muestra lo que haya de script no me gusta del todo ponerlo aquí por una cosa muy sencilla si nosotros usamos el script para modificar algo del código HTML que ya veremos más adelante si lo ponemos que lo haga cuando cargue la página puede no hacerlo correctamente entonces ahora ya han metido unos parámetros que es así pero vamos y defer que nos vamos a ver ahora mismo para ponerlo que se cargue de forma asíncrona o si depende de otro archivo que se cargue después pero eso lo dejaremos para otro curso más adelante vale ahora mismo con las cosas que vamos a probar a mi me gusta ponerlo en el header vale y además no ponerlo así sino de poner un archivo externo por ejemplo navescript .js ¿vale? el punto .js nos indica que es un archivo javascript entonces esto quedaría así ¿vale? y abriría en el sublime test un nuevo archivo y pondría el solo ya aquí no necesitaríamos poner la etiqueta script solo pondríamos el código que queremos ejecutar lo guardamos ¿vale? y en vez de de html le vamos a poner el nombre que ahora que he puesto en la ruta anterior bien he puesto el mismo nombre que está puesto aquí si no no funcionaría bueno aquí está mal escrito ¿vale? esto no he puesto el de cierre si recargamos aquí vemos hola a todos y sin embargo vemos que en nuestro archivo html no hemos puesto ningún alert diciendo hola a todos eso es porque es porque se está ejecutando el script que está en esta ruta que en este caso es este ojo hay que tener cuidado si esto es si está en la misma carpeta donde tenemos el archivo html en la misma carpeta tiene que estar el javascript si lo tenemos en una carpeta diferente por ejemplo js ¿vale? esto sería el nombre de la carpeta en este caso si guardamos así ahora mismo no nos cargaría no nos sale ninguna alert ¿vale? y eso es voy a poner esto debajo porque aquí tengo los archivos ¿vale? en el escritorio si nosotros creamos aquí ahora la carpeta js y metemos este archivo aquí ahora sí si ejecutamos y volvemos ejecutar vamos a ver aquí está si la parte ya completa ahí está ahora si ejecutamos si va a aparecer ¿vale? entonces es importante tener en cuenta la ruta que se le indica ¿vale? siempre basándonos en que lo primero lo primero que se escribe es teniendo en cuenta dónde está el archivo html si esto lo tuviésemos en otra carpeta ya sería más complicado dar con él ¿vale? ahora como veis se ha quitado el js si guardo ahora y ejecuto no va a ejecutarse porque a la altura del archivo html no hay ningún archivo javascript si yo vuelvo a sacarlo ahora si me escutaría aquí lo tenemos ¿vale? hemos visto el hola todos ¿vale? si nosotros queremos indicar un comentario sería con doble barra esto que los comentarios ¿quiénes son? los comentarios son líneas dentro del código que no van a ejecutarse es solamente para el que ve el código sepa lo que viene debajo o como para indicar lo que vamos a escribir abajo es más bien una guía para el mismo programador ¿vale? si nosotros aquí ponemos esto abre una ventana que dice hola a todos si nosotros guardamos esto nos dice hola a todos pero esta línea no la muestra ¿vale? ¿qué pasa si lo ponemos así? ahí ya veis que ha cambiado el color eso es porque aquí ya no está cogiendo el comentario si queremos escribir un comentario de varias líneas debería ser de este modo ¿vale? con esto da igual que podamos poner otro si queremos así ¿vale? que como veis todo ¿vale? bien pues por hoy es todo en el siguiente la siguiente clase veremos cómo declarar variables y cómo empezar a usarlas y seguiremos usando este lenguaje de programación tan versátil bueno esto es todo muchas gracias y hasta la próxima